Ya lo veíamos, esta vez no logró salvarse de la cárcel. Finalmente, la justicia envió a prisión preventiva a la ex-alcaldesa Catibarría. Es un peligro para la seguridad de la sociedad, así dijo el tribunal, tras la imputación por este millonario fraude en Maipú. Considerando la cantidad de delitos, hay un debate en el mismo momento, los graves antecedentes, para que se han perdido la presidencia, los inconmensurables y de difícil lectura, montos en miles de millones de pesos involucrados. La libertad de la imputada continuó un peligro real, y no quiere tomar la seguridad de la sociedad, y obtenemos ingresos en prisión preventiva. Una imagen de la que había logrado salvarse, pero que esta vez se hizo realidad. Despidiéndose con un beso de su marido, el diputado Joaquín Lavin León, interrumpidos por un agendarme para ponerle las esposas. Así, Catibarría, ex-alcaldesa de Maipú, era llevada a cumplir prisión preventiva. Quien es inocente siempre está tranquila. Momentos previos, la ex jefa comunal llegaba al centro de justicia, confiada en su inocencia. Pero una vez en los tribunales, todo fue caos. Esta retención, esta que va allá, lo va a desayunar. Escoltada por su esposo diputado, quien se ausentó del Congreso argumentando un impedimento grave, la ex-alcaldesa abordó la decisión judicial que retuvo los millonarios ingresos obtenidos tras su irrupción en una plataforma de contenido para adultos. Yo voy a seguir trabajando en mi trabajo hoy día. Siempre he sido muy trabajadora, trabajo de los 16 años, y es lo que hoy día puedo hacer. No, nunca he tenido miedo. Nunca he tenido miedo de nada. Cuando eres inocente, no tienes temor. El municipio y el Consejo de Defensa del Estado creyentes en la causa pidieron revocar el arresto domiciliario total que Barriga cumple desde enero y cambiarlo por prisión preventiva. Por ello, entregaron nuevos antecedentes para acreditar el fraude de más de 30 mil millones de pesos en Maipú, además de falsificación de instrumento público. Considerando la cantidad de delitos, los graves antecedentes, los inconmensurables y la difícil lectura, montos en miles de millones de pesos involucrados, estimó que la libertad de la imputada, así como la forma de cumplimiento, por cierto, la libertad de la imputada constituye un peligro real y concreto para la seguridad de la sociedad y ordenó su ingreso en prisión preventiva y intensificando la cautelar de la cárcel de la cárcel. Tras acceder a la medida cautelar más alta, el juez ordenó su ingreso inmediato a la cárcel de San Miguel. Nadie, nadie, efectivamente le decretan primero arresto de miséreo total y luego dan prisión preventiva. La decisión de hoy día, que obviamente no compartimos, nosotros entendemos que es prácticamente arbitraria, en la cual no se ajusta al mérito de los antecedentes. Los nuevos hechos de falsificación de instrumento público, los nuevos antecedentes que constan en la carpeta, hay peritaje, cierto, de la Contraloría General de la República, tenemos nuevos testimonios y todos ellos indican que se conocía la situación de déficit, que sin embargo la exalcaldesa persistió en gastar suntuosamente los recursos de la municipalidad. Hemos señalado y sostenido que a juicio del Ministerio Público la libertad de la imputada es un peligro para la seguridad de la sociedad, entonces agradezco que los creyentes hayan hecho esta solicitud al tribunal, por lo tanto, a nuestro juicio, la verdad es que esto es un éxito a la investigación y por lo tanto creemos que la medida cautelar se ajusta a lo que corresponde. La defensa anunció que apelará la prisión preventiva que desde este martes pesa sobre la exalcaldesa Catibarriga. La protagonista el millonario fraude en Maipú que la tiene detrás de las rejas.